Acercándonos a... Persiguiendo al gitano. Jampaye. Persiguiendo al gitano Jampaye. Salta por la derecha de la calle, y después, un corto que se da la noticia. Por los ríos. Por aquí, mira, el helicóptero. Por aquí hemos pasado 25.300. Y después, coja la primera salida hacia aquí, 623. Nos hemos fundido Gerona, hemos salido. Gerona, no, gracias. Eso dirás que no te vayas. Ay, Dios, qué marxina. Mira qué Cristo bendito con saccilla. Llegada a... Aquí pone... A ver... Camañera, no. No pone ni en las mapas. O sea... Jampaye. Jampaye. Lógico tiene que ser. No pone ni en las señales... El ton. Miladascent, por aquí. Miladascent, por aquí. Miladascent. Miladascent. Ese no me queda mucho. Mira, no. Ese no está hecho. Miladascent. 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 Pero es que está a 4 km. y eso. Esos 4 de Volveros. Por eso no lo ir, no lo haríamos. Se ha quedado... Está en tierra, en no muerto, ¿no? Bueno, hay una carretera que te vas, te vas calando. Si nos manda para aquí después podemos entrar. Cuando vayamos... ¿Qué es lo que está pasando? ¡Yampayes! 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 La que se ha hecho en la cara de la ciudad Igual... ¡Ay madre! Que me parece que tengo que vivir mal Si hay una palabra de ánimo en el centro de los paréntesis Ya hemos llegado ¡Yampayes! ¡Yampayes! ¿Aquí ninguno se está? No Es que está ahí abajo Pero... Dice que el centro está allá ¿Y que hay de que el centro es esto? No sé, ahí está el centro ahí abajo El centro es la distancia, ¿no es? La distancia Ah, no, mira que hay una iglesia tía ahí... Aquí está la plaza... Vamos a ver... Llegada a Yampayes Llegada a Yampayes Llegada a Yampayes